bueno lo que voy a hacer en este caso hay que encender la máquina y me voy a ir a F8 o F9 vamos a verificar como ya estamos estamos teniendo un problema porque estamos cambiando el sistema operativo hay que decirle a la máquina que lo que tenemos es un disco duro nuevo entonces lo que tengo que hacer es configurarlo ya la verdad nunca he configurado esto vamos a hacerlo de la mano entonces dice ok dice vamos a a ver dice que botear desde la F5 vamos a ver no vale ok no se preocupe no se preocupe vamos a skate y vamos a ver dice instalar el sistema operativo en el disco duro ok entonces vamos a darle F1 F1 o F2 vamos a ver dice ok es de la BIOS tengo IN entonces vamos a cambiarlo a lenguaje vamos a cambiarlo a español español y después de cambiarlo a español lo que tengo que hacer es centrar al AVIOS vamos a ver con cual centro la BIOS dice vamos a ver el proceso de almuerzo, 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 proceso de almuerzo de almuerzo rígido vamos a ver no ok voy a dar a salir y le voy a decir que yes vamos a ver F11 la verdad tengo que ver aquí con cual entro a BIOS la verdad no lo sé, desconozco, vamos a ver que haré esto rápido ok, F11 F11, ah, ok sistema recovery ok estoy ingresando a la ahora sí entra a la BIOS le voy a decir que no a ver, ok, entonces lo que tengo que hacer ahorita es decirle a mi laptop que reconozca el a ver, vamos a ver, main dice ok, 8 GB a ver Win 10 ok security vamos a ver configuración en boteo ok aquí en boteo lo que me interesa es decirle aquí tiene que cambiar la legacy support le tiene que decir que lo tienen que habilitar entonces vamos a decirle que sí en Apple dice cambia este si quiere el sistema operativo o sea que botee el sistema operativo ok cuando cambie le voy a decir que sí ok espérame en Apple ok ya está habilitado dice lo que voy a hacer por ejemplo aquí yo quiero a ver espérame en el boteo lo que quiero hacer es que este me suba este siempre es con F6 subirle F6 ahí está ya me subió y ahora esto está bien ahí este segundo yo ahí está ok entonces lo que voy a hacer ahorita es decirle que cambiarlo salvar los cambios y listo ok ya está ok entonces habiendo realizado esto lo que voy a hacer en este momento es obviamente pausarlo tantito para que veamos cómo va a estar entonces yo ya tengo instalado aquí el sistema operativo entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver que haga solo el trabajo y si dice ha cambiado el sistema operativo la seguridad por favor ingrese el código el código que es el 021 según yo ah no este es 0800 más entre vamos a ver 0 0 84 enter ok entonces vamos a obviamente esto lo que estamos haciendo es cambiarle el labios o decirle que nos permita instalar el sistema operativo ok entonces vamos vamos a ver ahora si está encendiendo dice reboot and select ok aquí lo que tenemos que hacer nos está diciendo que no está detectando el el sistema operativo ok entonces vamos a ver vamos a darle escape gracias si tiene 7 días de garantía bueno compañeros ahora si recuerden que después de haber bootleado con F9 que es para bootlear en esta es la que es la 15D 1002 LA con el F9 después de haberle cambiado la configuración y haber colocado que usamos el Rufus no Rufus por ahora les digo Rufus MBT no MBR bueno les confirmo eso Rufus por MBR y listo lo que vamos a hacer ahora por ejemplo es ya por meter la normal y vamos a esperar a ver no está reconocido el USB 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 a ver vamos a hacerlo rápido no 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 este el mouse el mouse pad mouse 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 aquí está ok y ahí está ay ya se me está riendo esa margen ahí está México México Latinoamericanos en 4 bits instalador ahora y listo vamos a seguir con los pasos de instalar el listo operativo vamos a esperar que nos reconozca el disco y listo recuerden que lo que estamos haciendo es colocar el nuevo que está de este lado en este griego y listo vamos a ver acepto los términos y siguiente le voy a dar en instalar aquí está reconociendo el disco de 232 y lo que vamos a hacer es darle siguiente después de darle siguiente lo que va a hacer es empezar a instalar y eso ok estoy casi casi por retirarme lo que voy a hacer en este momento es esperar a que pase del 1% y después cuando ya llegue el 100% lo voy a decir a ellos que soy donde me graban el video sale ya está el 1% lo voy a pausar y después llegar al 100% y es todo salen compañeros espero que les haya gustado el video recuerden compartir darle like y suscribirse ya le iba a dar cerrar ok está ahora sí bueno 22% 24 lo estoy haciendo rápido vamos a ay Fernando vamos a ver unos 37% oye entonces entendiste como como se hizo como se hizo parece que está raro porque también lo hice por wifi y no me agarró el primero que me dijiste fue MBR no lo agarró y luego le puse en el otro y lo agarró está súper raro está súper raro hay que poner eso en el en el ¿cómo se llama? en en el intro del video para verificar como quedó la configuración hay que poner una foto en donde se vea como como está voy a tomar dos fotos al final bueno ya está ya está terminado 74 76 77% recuerden que esto es mucho más rápido que un sólido es hasta 35 veces más rápido y listo vamos a vamos a ver qué es lo que nos va a hacer vamos a continuar hoy vamos a felicitar en su cumpleaños número ¿cuántos años cumpliste Marely? 18 aquí está aquí está Marely ¿cuántos años cumpliste Marely? 18 años ¿y tú Fernando? 20 ¿y tú Irving ¿cuántos años tienes? 15 ahí está el nuevo compañero igual el angelito ok estamos aquí vamos a vamos a ignorar lo que nos están diciendo nos están vacilando ok bueno hoy sí partimos pastel ahí está el pastelito de este lado pastelito hoy bueno ya estamos casi terminando vamos a ver qué porcentaje ah bueno ya ya casi lo acabó mira de volada de volada lo está haciendo bueno vamos a ok entonces estamos viendo hay que limpiar igual este en la lava pues Irving hay que limpiar la lava ¿por qué? ¿cómo? sale hay que limpiarla pásale este esa el trapito o un trapo húmedo con de hecho no le pases esa porque va a quedar como que la pelusa pásale el trapo un trapito ¿con eso? sí pero con el alcohol lo pasa sale ok bueno aquí en teoría lo que debo hacer es cancelar y sí vamos a esperar que inicie ok no me está tirando normal vamos a verificar eso está tardando sí lo que pasa es que debe ser normal con el USB pero ahorita lo veo sí ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no ahorita vamos a quitar el USB sí ok vamos a quitar el USB y sí vamos a quitarlo y vamos a ver qué nos dice ahorita el primer inicio sí está bien sucia esta máquina ok ya está iniciando ya está iniciando preparando dispositivos ok pues también es un cargador marielita porque se está descargando eso ok aquí tengo aquí tengo vamos a cargarlo ok lo que voy a hacer ahorita es acercarles un poquito vamos a acercarles y ok vamos a esperar oye oye no le pites pastel a todos los tristos oye llévalo 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 y ya señorita pregúntale ahora está ahorita todo bueno el pastel no bueno no perdón perdón estoy grabando estoy grabando el video disculpen ya quiero que termine quiero que termine porque ya casi es mi hora de salida ok vamos a ver ahora sí un momento estoy casi terminando lo único que quiero es que salga la parte de inicio en donde formalmente ya está formateado el equipo vamos a ver vamos a ver ok ahora sí ya está hola soy Cortana y estoy aquí voy a silenciar y esto ya ya nos lo sabemos esto va a ser más rápido le llamas al cliente para que entregues esa máquina hoy ¿sale? le llamas al cliente decirle que ya está listo ok vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar tenemos otro videito ok le vamos a dar México le vamos a dar que sí le vamos a decir que latinoamericano omitir aquí no voy a conectar a red no tengo internet continuar con el cambio limitada y nombre del usuario ¿quién es? es este R ok no me está detectando igual no me está detectando el bueno préstame un teclado por favor ¿teclado? si desconecte o lo desconecte a otro lugar y ahorita le instalamos los drivers vale vamos a ver hay que instalarle los drivers adicionales este milvin sale ok ok buenas tardes ahora si ya estamos casi terminando los torneos ya habíamos armado el equipo ¿verdad? ok te vas a encargar es el de checar los drivers sale si no antes de checar los drivers ahorita tu vehículo lo haces hermano ¿qué windows es? 10 si ok ahorita ahorita vemos ahorita vemos ok ahora si ¿mande? puerto si 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 tiene si esta garra normal el windows 10 de hecho el windows 11 según yo también la garra si 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 no igual al final le pones ese este nirvin ok ya estamos terminando bueno aquí esta el laptop para editar videos ok pero dice deja todo en nuestras manos no apagues el equipo ya está dale esa onda ya me lo dice pero ahí está ya casi está venga ok ahora si listo hemos terminado el video recuerden compartir darnos like y suscribirse chau 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 chau